hola qué tal muy buenas noches digo buenas noches porque ya estamos de noches hoy primero de abril del 2012 don ramón no 21 ya no te estés equivocando don ramón buenos primero de abril del 2021 hoy si jaló la materia gris don ramón hola hola amigos que nos sintonizan bienvenidos una vez más a un programa programa generado aquí desde la ciudad de actopan nuestro querido actopan la ciudad del convento la ciudad del obelisco que nos ha dado fama internacional no se pierdan el día de hoy algo muy interesante les vamos a traer el día de hoy don ramón a quien festejamos bueno a los ciudadanos o ciudadanas que se llaman hugos y a teodora a todos ellos un abrazote desde aquí de paso sea una felicitación a nuestro licenciado que hace poquito vino con nosotros a una interesante entrevista hugo cano y muchos hugos que conocemos hugo voz el que es mi trabajador y otro compadrito que también se llama hugo vaya un abrazote para ellos conste que dijo hugo voz es su trabajador así que él nos negrea a hugo voz y a mí y no nos paga el sueldo hoy fíjate don ramón hoy es primero de abril es en los países europeos se llama poisson de abril quiere decir el pez de abril es el día como si fuera el día de los inocentes aquí pero no son santos inocentes es el día de las bromas en europa y en muchos países del mundo se acostumbra el día de hoy hacer la típica broma del día de los inocentes te cuentan una mentira y te hacen creerla y hasta el fin del día te dicen no es cierto hoy es primero de abril bueno pues hoy es el día de las bromas a nivel internacional ya no es como se hace aquí que te hacen por ahí un préstamo y si caes ya ni modo no te lo dicen inocente palomita que te has dejado engañar es el día que nosotros acostumbramos aquí que ha habido por ahí algunas bromitas medias pesadas algunos no la aguantan pero en fin son las tradiciones de cada país pues si son tradiciones pesadas don ramón cuando le pides a alguien oye préstame dinero a tu esposa o cosas así pues durante el día ya te aprovechaste del dinero de ella pues se me hace un poco pesado no es de inocentes tan inocentes pero no allá no te pide nada nada más te cuentan una mentira una mentira sabrosa hasta hace muchísimos años un británico hizo creer por medio de la televisión a los británicos que el espagueti crecía en los árboles y salió por la bbc toda la gente le creyó hasta en la noche ya se dieron cuenta hay no este cuate si nos tomó el pelo si el espagueti no se imagino que sí ahorita me recuerda otra acción también precisamente sobre el día de los inocentes nuestro gran amigo y querido licenciado víctor coria él anunció que lo habían separado de presidencia cuando él era juez menor y no faltó quien le llevó la razón al titular de su jefe a su jefe y dice lo tomó por hecho al otro día estaba separado de la institución no sé que le salió muy cara la bromita nuestro querido amigo por eso te digo no es bueno hacer bromas tan pesadas pero si es el día de las bromas el día de hoy también el día de hoy nos acompaña una presentadora de lujo una amiga una persona finísima lindísima que todo mundo la quiere mucho en especial en la unidad deportiva y en todas otras partes estoy hablando de julieta cepeda hola julieta hola muy buenas noches a todos cómo estás julieta ya vienes cansada ahorita les voy a platicar porque viene cansada cómo estás vengo un poco cansada claro pero con mucho gusto de estar aquí con ustedes muchísimas gracias cansada porque los que les tocó ir a la unidad deportiva los que estuvieron en las vacunaciones en las vacunas se dieron cuenta que había una persona bueno muchas pero una en especial que andaba con una sonrisota corriendo ayudando a todo mundo no faltó quien ya por poco y los cargaba y los andaba paseando en el auditorio pues esta es julieta julieta nos da un gran gusto que nos acompañes esta noche es un gusto y un placer servirles con mucho cariño y más a nuestros adultos mayores lo hice con mucho cariño yo ni gracias si lo personal yo le quiero agradecer el hecho de que se tome su tiempo y venga a platicar con nosotros lo he está con motivos de la semana santa bien podía estar en un lugar de confort posiblemente muchos aprovechamos estos días para salir a la playa a muchos lugares pero más sin embargo ustedes están haciendo una labor muy importante no sé de qué manera a lo mejor tenías pensado salir a algún lugar a la playa tenías tus boletos pues ahora vas a tener que transferirlo para otro día porque ahorita estás haciendo una labor importantísima para todos los de actopan ya que esperábamos esta oportunidad de que nos llegara a la vacuna y ya llegó y uno de los que recibió la vacuna pues es su servidor dicho sea de paso muy bien organizado no es porque estés aquí las cosas se ven los resultados se ven llegamos temprano mucho orden hay mucha gente en la logística me comentabas que son aproximadamente 60 80 personas todos ellos muy amables vemos ese es la mi comentario gracias por estar aquí un gusto sony pues vamos a empezar entrevistando te a ti julieta hoy fuimos en la mañana y ahorita vamos a pasar el reportaje de cómo que fue lo que vimos el día de hoy ya llevamos tres días platicando de cómo nos va aquí en actopan en el día de los dos días de vacunación el día de hoy cómo nos fue en actopan julieta excelente tuvimos el resultado esperado la ciudadanía respetó todos los lineamientos a seguir para los adultos mayores que ingresaban a la unidad deportiva ahí los esperaban afuera con mucho orden todo fue excelente todos recibieron su vacuna y pues creo que todos se fueron muy contentos ya se ve va la voz cuánta gente hoy acudió ayer fue un pero salón lleno hoy cuánta gente más o menos si tenemos pronosticado que iban a ser dos mil personas por día y si se han cumplido las las metas entonces también tuvieron casa llena hoy todo el día y gracias a dios fue fluyendo la toda la ciudadanía adecuadamente con el orden que se tenía bueno les platico nosotros fuimos en la mañana obviamente ahí con los zapatos en la mano y con la punta de los pies para filmar a don ramón que se andaba escapando no quería que lo viéramos ahorita les voy a pasar las imágenes también nos topamos con un grupo de pasantes de medicina que les tomamos esto es lo que vimos el día de ayer el día de hoy estos son los pasantes que estaban pidiendo ahora sí que muy decentes pidiendo la vacuna porque decían que pues ellos también son vulnerables ellos trabajan en el hospital a pesar de ser pasantes pues algo les puede pasar y nosotros pues les tomamos la foto los invitamos el día de hoy no vinieron no hablaron nada pero julieta nos dijo que algo algo sucedió al respecto julieta qué pasó si la presidenta se acercó a platicar con ellos y pues la verdad expresaron su pues su molestia de no no haber sido vacunados pero creo que ellos tienen una logística también a seguir en la cuestión de cómo van a ser vacunados y si posiblemente hay un acuerdo una ayuda posiblemente eso ya se verá más adelante pues hubiéramos querido que vinieran el día de hoy pero pues ya escucharon la respuesta hubo una respuesta de parte de la presidenta a sus peticiones ahorita vamos a ver estas dos imágenes de este gran valiente don ramón quien acudió solito y muy valientemente para que le pusieran la vacuna pero en la imagen de la izquierda podemos ver a la señorita la enfermera llega muy tranquila sabe lo que hace don ramón empieza así medio a alejar la cabeza de la jeringa y en el momento de que le van a poner la jeringa esto sucedió ah 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 imagínense hasta el cabello se le puso negro a don ramón don ramón que pasó no nos da vergüenza que asesor no ya viste que no me dio vergüenza también unos por ahí se trauma uno y no soy el único de o sea que todavía mucha honra verdad que vergüenza de verdad gente que estaba ahí cerca de don ramón disculpen ustedes pero hay don ramón bueno uno pensando que es el gran valiente y hay que llevar barbaridad pues el día de hoy don ramón ya puso su vacuna y no es la broma del primero de abril fue de a de veras vamos a esperar tres semanas don ramón para llegar aquí al estudio sin cubrebocas porque aunque venga sin cubrebocas lo vas a tener que poner nos dijeron todos que te vas a tardar mucho tiempo para empezar a tener algo de defensas entonces pues el tiempo que sea necesario ahorita todavía no hay absolutamente nada de defensas como te sientes don ramón yo perfectamente no tengo ninguna secuela ningún malestar como dijeron ahí este la vacuna es muy segura de toda la gente que acudió no hubo ninguna reacción colateral entonces pues estamos confiados en que esto nos va a servir y estamos ya pendientes para la segunda bueno a la segunda dosis que todavía no se sabe ese día le preguntamos a la señorita jessica insistiéndole señorita jessica en cuanto tiempo van a poner la segunda dosis y no sabemos no sé me recordó mucho al no hay al don héctor suárez no hay no hay pero más o menos tentativamente no hay no ya casi se me queda viendo así bueno pues ya no hay así que don ramón no sabemos no hay cuando va a ser la segunda dosis pero pues aquí en san vivo tv en cuanto sepamos espero que nos cuenten y seamos los primeros en avisar cuándo sería ahorita por lo rápido mañana jurieta mañana y pasado mañana son las comunidades correcto si yo ni mañana le toca a las comunidades el primer día fue a la cabecera y así sucesivamente vamos a ir en el orden que sea le han programado los servidores de la nación para que llevemos un control de toda la ciudadanía si pues ya ya hemos dicho cuáles son las comunidades de por sí cuando lo anunciamos aquí ya todo acto pan lo tenía en su celular circuló en la tabla de qué comunidades son pues mañana por favor no hagan como don ramón desde la una de la mañana estuvo parado ahí esperando con que lleguen 15 minutos antes era más que suficiente bueno yo entiendo que don ramón lo hizo para que yo no pueda llegar a tomarle el vídeo que acabamos de ver pero no es necesario estar desde tan de madrugada verdad jolieta si aquí le exagero no tenía que llegar tan temprano así como se ha programado a las 8 de la mañana todos van accesando de manera ordenada y así van pasando para su vacuna entonces no es necesario que se levanten muy temprano por favor todos pasan si les pedimos nada más un poquito de calma en en guardar la distancia y eso eso es lo más tardar la licenciada julieta pues la verdad no es porque ella está aquí las imágenes lo demostraron tanto ayer como a tierras ella estuvo pendiente de cada uno de los adultos mayores casi casi de verdad los estuvo mimando y acompañando apapachando julieta una admiración de verdad un respeto y admiración por esta actitud que tienes y no me canso de decirlo perdón ramón me querías comentar algo si nada más decir que estén pendientes para la segunda y que no pierdan los documentos que nos hicieron llegar porque es va a ser muy importante presentarlos nuevamente hay varios papelitos que nos dieron entonces guardarlos muy bien conjuntamente con los documentos oficiales como la creencia del lector y el curvo ella y a mí me falta un documento ahí se acercó una persona este que si tenía yo ahí un documento le dije que no bueno ahorita se lo entrego y fue y no sé dónde lo sacó pero me hizo favor entregarme ese documento que me faltaba de todos modos se le agradece y así como yo muchas personas no llevaban esa hoja entonces esos de los servicios que también se les agradece don ramón de las hojas que te entregaron más o menos te acuerdas qué hojas son para que los conservemos o los conserven son varios datos son como tres hojas que tenemos que la segunda dos presentables las personas que presentaron que hay gente que tuvo reacciones después de la vacuna otras que no pero los que sí tuvieron ahorita hablando con la tanatóloga julieta me dijo que si es fiebre alta no se pierde nada ir al centro de salud más cercano y consultar por si ni dios lo mande hay algo de que la persona traía la comida o alguna cosa no se pierde nada en acudir al centro de salud igualmente lo dijeron ayer las enfermeras verdad jolieta sí claro la reacción a veces es pues normal un poco de fiebre dolor de cuerpo antes de ponerles la vacuna les explicaban cuál podrían ser los síntomas y también le decían que si continuaban o persistían con el síntoma había que acudir al médico eso fue muy claro bueno pues ya ya no vamos a seguir hablando mucho del tema vamos a cambiar de tema don ramal alguna otra cosa de la del día de vacunación o ya podemos empezar con el tema no más un detalle también allí vimos que había personas que nos decían a qué horas podíamos retirarnos nos pusieron específicamente para ver si no había alguna relación claro que sí tuvimos media hora ahí para ver qué lo que pasaba y muy disciplinados todos mis compañeros eso es todo vamos a pasar al otro tema que es muy importante para mucha gente bueno el otro tema el otro tema es que estamos en jueves santo mañana viernes santo son días para la religión cristiana católica son de duelo porque pues supuestamente bueno no supuestamente ahí fue donde crucificaron a cristo y es un momento de reflexión mucha gente recuerda a sus parientes a los que ya nos han dejado otros que nos hicieron el favor de mandar las preguntas de esto de este artículo para la tanatóloga que que podemos hacer para prepararnos cuando un ser querido ya nos va a dejar o nos ha dejado no tiene mucho y vaya que que ahorita hemos estado en momentos de covins de además de las enfermedades tradicionales que se lleva a la gente a la otra dimensión también la cob y vino a aumentar este número entonces la tanatóloga con mucho gusto imagínense después de estar dos días en la unidad deportiva cansadísima y todavía con gusto por ser hoy día santo y que se toca este tema quiere venir y vino y quiere platicarnos sobre este tema nada más que vamos a ir pasando uno por uno de que vamos a hablar jolieta 1 comprobar suficiente solvencia económica comprobar fuertes y sólidos vínculos para regresar al país de procedencia y comprobar que no se va a ir a trabajar al país que se visita son algunos de los requisitos que se dieron a conocer anteriormente en cápsulas informativas de telecable para el trámite de una visa por parte de johnny web asesor legal de este procedimiento quien en esta ocasión nos revela los siguientes pasos a seguir el siguiente paso es llenar una solicitud que es la ds 160 sacar dos citas una para dar huellas y fotos y la otra es entrevista con el vice consul o el subconsul quien nos va a decir si sí o no nos da la visa estas solicitudes se pueden llenar personalmente si la persona sabe hacerlo o acudir a alguna oficina profesional que sea de confianza donde le pueden llenar esta solicitud y ayudar para sacar de la cita y en el tercer caso cuando ya es un poco más difícil es cuando acuden a los lugares como aquí y pueden pedir una cita para asesoría antes de ir a la cita de la embajada se me olvidó decir que vamos a un corte comercial cortesía de kevin quien el día de mañana viernes nos va a acompañar nuevamente con alguien no nos quiere decir con quién algún o una invitada ahora sí vamos con el tema del día de hoy número uno etapas de duelo etapas de duelo judita a qué se refiere sí las etapas del duelo como bien lo dice es un proceso a donde paso de un dolor y tiene cierto tiempo no específico para todos cada uno tenemos diferente forma de procesar un duelo esas son las etapas y como número uno tenemos lo que es la negación cuando me llega la información de haber perdido a un ser querido luego luego empiezo a es una reacción automática que tengo es como una autodefensa es decir no está pasando por eso es que muchas veces se puede sentir que no no estoy presente porque es parte de un proceso natural negación esto es lo que vamos acabamos de hablar sigue la ira la ira es cuando después de esa negación viene un una cierta emoción que es coraje de decir esto no está pasando y empiezo a querer desquitarme con algo de ese dolor tan grande que tengo por la pérdida entonces la ira sigue después de la negación yo me niego a aceptar o es cuando le dicen algo supiste quién murió quién fulano no esto es a esta negación se refieren correcto o sea ese tipo de negación sí es así vamos a ver el tercer punto después de la ira tenemos la negociación a qué se refiere con negociación jolieta si la la negocia la negociación es cuando quiero cambiar el hecho es decir esto no está pasando esa es una negociación de ese evento tan fuerte que estoy atravesando digo esto no no me está sucediendo a mí eso es la negociación pero con quién voy a negociar o qué tipo de negociación con quién la negociación es mental trato de evadir la realidad esa es una negociación entonces te doy una mejor noticia a cambio de esta pésima noticia o a ver cómo pero líbrame de esta mala noticia correcto sí muy muy buena muy buena vamos a seguir después de negociación vamos con la aceptación después de cuánto tiempo aceptamos julieta un tipo de este tipo de noticias antes de la negociación te brincaste una se brinco sola que sigue sigue la depresión esta es una emoción que llega a una tristeza esa es normal por eso muchas veces cuando se prolonga esta tristeza requiero acudir y a un especialista para atender esta esta situación depresión hay muchos tipos de depresión aquí específicamente este tipo de noticias qué tipo de depresión regularmente nos puede causar jolieta porque yo tengo una lista muy grande dentro de mi diccionario cuántos tipos de depresión hay si esta depresión pues es un conjunto de emociones a donde me viene una tristeza la tristeza puede causar lágrimas puede causar todo tipo de ya no quiero saber nada de la vida ya no quiero comer ya no quiero bañarme hasta cuál es el otro extremo de la depresión jurieta pues de la depresión también aclaremos que no va en el número que lo fuimos explicando muchas veces puede venir la ira cuando me dan la noticia pues puede llegar a tener mucho coraje antes de una negociación entonces depende como yo he tomado la pérdida para entender las etapas no son así una dos tres cuatro cinco van pasando en de diferente forma a veces regresa la depresión después viene la ira la negación hasta llegar a una aceptación cuando hay una depresión severa severa ya estamos hablando de casi llegamos al suicidio que tiene que hacer a quien tiene que acudir ya la persona si cuando ya hay una situación como esta de suicidio pues requiero atenderlo con un especialista con un psiquiatra por ejemplo hay que entender también que los niños pasan por situaciones como esta y ellos tienen que ver al especialista que es un paido psiquiatra que es para niños porque también los niños están pues pasando procesos como estos aclaremos yo creo que este tema es muy importante muchas situaciones se dan en la vida yo he sabido de parejas que están tan simbióticamente unidos que si muere una de ellas en automático no requieren de mucho tiempo poco tiempo se van porque realmente era el uno para el otro eran muy compatibles esa es una otra se me ocurre decir que la ira también es sabido de gente que reniega incluso de la misma religión que va contra dios el porqué a él le pasó eso en fin podríamos enumerar ya cada uno de nosotros nos vamos a ver reflejados en esas situaciones pero definitivamente es difícil aceptar decir déjame no quiero saber nada se encierra en su cuarto y a sufrir su problema solamente el que lo vive sabe lo que está sintiendo y va a ser de diferente manera como va a paliar esa pérdida ya sea un hermano un amigo un familiar muy cercano hasta ahorita vamos con lo que sucede vamos a ver en qué me equivoqué después de la aceptación ahí era al revés primero depresión entonces después de la aceptación supuestamente viene la fortaleza espiritual determina la fortaleza mental aquí de que estamos hablando Julieta si esta frase es algo personal que a mí me queda claro que mi fortaleza mental determina todo pero sobre todo la espiritual como estoy tomando esta pérdida que me acontece y aclaremos no es una pérdida nada más de una muerte también de alguna pareja que una separación todo todo es una pérdida de trabajo eso son pérdidas pues si se dan cuenta Julieta nos dice así como tantito la introducción y lo demás tiene que ir a verme para que les platique Julieta como deducción vamos a suponer que alguien tiene a un ser querido que ya está mal que ya está por irse entonces antes de todos todas estas reflexiones que son paso por paso que me equivoqué con la depresión cómo se puede preparar o cómo debe de prepararse una persona para aceptar la muerte de este ser querido antes de llegar a la aceptación debemos entender que pasa todo el proceso y puede ser hasta en un solo día llegarme todo el proceso como lo fuimos explicando pero todo esto también a veces cuando mi familiar me avisan que tiene una enfermedad pues crónico degenerativa y ya tiene un cierto tiempo de vida pues recurrimos a ayuda para pues que nos ayude más bien así eso así como lo dice ayude a pasar ese dolor y de comprender que mi familiar en determinado momento pues va a trascender a otro plano entonces aquí lo que a mi experiencia es buscar ayuda profesional para eso estamos nosotros los tanatólogos en ese acompañamiento pues sí pero no es lo mismo hablarlo que vivirlo que el momento cuando llega yo creo que cuando se trata de un ser querido muy cercano ya no hay palabras que puedan reconfortar a la persona ya es algo muy severo nosotros podemos hacerlo muy fuerte o aligerarlo un poco pero a final de cuentas es es severo don ramón sí yo creo que llegado el momento que cuando dice uno ya se va a ir y está la familia reunida lo menos que piensa es uno en tanatólogo resulta de que estamos ahí frente a un caso muy severo un momento ya en etapa terminal yo lo viví con mi padre es muy difícil obviamente obviamente no no hay palabras ya cuando llegamos a estas alturas a pesar de que los que tenemos otra ideología o sea los que somos un poquito más científicos en los planes parapsicológicos tenemos doy conferencias muy largas para este tipo de temas pero aún así el la severidad lo difícil don ramón nadie lo puede quitar es como dijo cristo padre quítame esta copa amarga pues si es copa amarga pero recordemos que el tercer día resucitó y de esto se trata de que cuando uno se va pues viene la resurrección después pero pues es un tema religioso que ahorita no se trata de tocarlo lo que sí nos ayudó mucho la reflexión y la manera como la tanatóloga julieta nos explicó la preparación de esto y cómo podemos evitar que esta severidad sea muy fuerte o sea un poquito más ligera un poquito menos fuerte pero pues realmente palabras ya salen sobrando aquí julieta sí claro podemos ahorita ver a al amigo que recuerda a su padre y le causa un dolor entonces es lo que debo de comprender que cada uno este proceso lo pasa de diferente forma y no es malo llorar al contrario esta es una manera de liberar ese ese dolor con las lágrimas es limpiar el alma así como como lo dicen algunos compañeros las lágrimas le puedo decir que es es algo bonito es es del ser como decía el chavo del 8 cuando lloraba le decían no llores chavo chavito y él les decía entonces porque ellos nos dio lágrimas eso es una forma para desahogar precisamente tanto sentimiento que todo ser humano los que tenemos sentimientos porque hay otros que ni para nada sienten y hasta les vale julieta bueno a veces uno dice dichosos estos que piensan así pero no es es mucho más lindo y hermoso ser humano común y corriente sentimental y saber apreciar los sentimientos si coincido contigo por ejemplo lo personal el proceso de la pérdida de mi padre pues la ha tomado de diferente forma para mí mi padre no ha muerto mi padre vive conmigo he aprendido a vivir con con esa pérdida con ese dolor pero aquí sigue conmigo yo lo yo he canalizado de diferente forma y agradezco a dios el que me haya puesto en el camino lo que es la tanatología porque ha sido de gran gran ayuda para mi persona y es un gusto servirle a las personas y con mucho gusto son y estoy a tus órdenes y podemos continuar con ese proceso porque por lo que puedo percibir en él a no a lo ha trascendido aún pues yo que te puedo decir julieta la gente nos ha preguntado nos ha pedido hablar de ese tema que mejor fecha que el día de hoy yo te agradezco mucho por todo lo que estás viviendo ahorita en lo de las vacunas el dedicarnos estos minutos para hablar de este tema pues recordemos que los humanos este es parte de la vida no podemos renegar no podemos no aceptar es saber aceptar y si tenemos más preguntas escríbanos por favor facebook saben dónde comentar siempre y cuando conservemos la línea de respeto en youtube igualmente todos los comentarios los contestamos a veces nos tardamos un poco pero todos los contestamos igualmente nos pueden mandar telegram ya no digo whatsapp porque whatsapp is no good telegram es mucho mejor nos pueden mandar a telegram todo lo que quieren preguntarle a todos nuestros invitados ahorita en especial a la tanatóloga julieta te agradezco muchísimo que hayas venido el día de hoy y quisiera que de verdad cada semana nos hagas el favor y el honor de venir entre más temas nos pregunten más podemos ahora sí yo sé que me vas a decir cada semana no mejor cada mes cada que puedas que vengas con nosotros y que nos pues hagas el favor de contestar a lo que los mexicanos que nos ven y no mexicanos con todo gusto les contestar contestamos julieta claro que sí juni va a ser un gusto nada más les pediría que pues nos manden sus comentarios alguna algunas preguntas algunas dudas pues con mucho gusto se las aclaramos pero sobre todo algún tema en especial con mucho gusto lo desarrollamos bueno también comentarles que la pueden encontrar ahí en la presidencia municipal no sé en qué área tanatóloga para cualquier persona que no pueda venir aquí al canal o que no pueda mandar algún mensaje de texto bueno también ustedes los atienden sí claro que sí estoy en la coordinación de enlace gestión y vinculación de DIF entonces ahí los puedo atender en un horario de ocho y media a cuatro de la tarde si tienen si tuvieran alguna duda o alguna situación con mucho gusto los podemos atender ya de manera personal o también podemos ver cómo cómo atendemos a la ciudadanía que requiera la ayuda muchísimas gracias muchísimas gracias julieta vamos a terminar el programa del día de hoy recordándoles a las comunidades de actopan hidalgo que mañana a partir del cuarto para las ocho de la mañana mucho más temprano puede ser siete y media pero no más temprano porque frío recuerden jueves viernes santo aquí siempre no falla frío y lluvia aunque esté haciendo calor en esos dos días siempre y no tiene caso venir desde tan temprano es cierto julieta verdad yo siempre he dicho esto pero nos vamos desde la una de la mañana estaba entonces desde las siete y media por favor pueden llegar y a todos les va a tocar vacuna absolutamente a todos los que son de 60 años para arriba y si quieren darle las gracias darle un beso virtual a julieta virtual porque no se permite dar besos así derechos ahí está búsquenla y la van a ver julieta se me pasa algo de lo que mañana va a pasar si pues con gusto mañana los estaremos esperando nuevamente en la unidad deportiva vienen nuestras comunidades a toda la ciudadanía por favor estén atentos pero sobre todo como dijo johnny no lleguen muy temprano por favor todos van a ir pasando no se preocupen para todos hay vacuna y sobre todo les agradecemos la fina atención que han tenido cualquier pregunta déjenos en los comentarios y con mucho gusto les contestamos bueno de hecho sea de paso que todavía esto no termina hasta el domingo todavía van a estar ahí pendientes de atender a todos los que acudan no les hagan caso que lleguen tarde no si hay que llegar temprano porque hay mucho trabajo que realizar previo a la vacuna entonces los que puedan acudan temprano se los digo porque yo salí temprano como fui a buena hora fuimos de los primeros que nos atendieron yo tengo muchas cosas que hacer entonces así me las llevo yo así me las gasto ya me conocen ya tengo por norma llegar a tiempo si es posible antes se evita uno muchas situaciones bueno se los digo yo por algo estas canas no me salieron nada más porque sí ok bueno nos estamos viendo sean felices y vamos todas comunidades asistan a su vacuna recuerden por favor repitan este video desde el principio donde inyectan a don ramón para que vean cómo le hizo y no hagan lo mismo ahí en la unidad deportiva pues en realidad fue idea de don ramón el que pongamos estos vídeos pero don ramón felicidades ahora sí te queríamos dar un aplauso pero ya eres portador oficial del virus pero como antivirus para que ojalá y a toda la gente nos toque esta esta vacuna porque pues hay más más temas que hablar las variantes y todo eso pero tenemos todavía un año para hablar de este tema pues de mi parte también quiero agradecerle y preguntarle a julieta si hay algo más que quieres agregar julieta o ya nos podemos ir si nada más que por favor mañana pues igual todas las comunidades por favor acudan a su vacuna hay ciertos tabús que se han manejado que la vacuna es mala que hasta ahorita no ha habido ninguna reacción de la vacuna es importante pero también es importante decirles que no con la vacuna ya quedamos inmunes hay que seguir las medidas de protección por favor los invito a que sigan usando el cubrebocas ahorita no lo traigo claro porque pues no estamos cerca pero si es importante traerlo siempre con nuestro alcohol en las manos y sobre todo pues la sana distancia por favor es lo gracias no se refiere al alcohol de salud no padre es el alcohol del gel en que nos sanitizamos bueno pues nosotros trataremos el día de mañana de ir como los dos días anteriores de metiches a la unidad deportiva donde nos recibieron como cualquier otra persona la verdad no tuvimos preferencia en nada no nos prohibieron nada nos dijeron nada más ayuden por favor si ven que alguien necesita ayuda así como están tomando notas ayúdenlos y la verdad eso fue lo que hicimos y me siento satisfecho satisfecho orgulloso de toda esta gente linda en la unidad deportiva para esos días de todos los de actopan los de la república que vinieron a ayudarnos muchísimas gracias y el día de mañana si nos ven al sony y a su servidor pues ahí sonríenos porque vamos a tomarles un vídeo y lo vamos a pasar aquí pues ya esto ha sido todo por el día de hoy jueves santo mañana viernes santo tenemos la presencia de Luisa si es que todavía se acuerda de nosotros Kevin con su invitado o invitada no nos ha confirmado y las notas que vamos a sacar por favor cuidémonos jueves santo y viernes santo son días muy frescos y sí que llueve y hace frío nos vemos el día de mañana gracias gracias